Cine Móvil Toto Muchas gracias Antonio por el espacio Estaremos visitando los estados de Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León van a ser 5 estados que comprende esta ruta y 20 localidades por estado y la verdad es la cereza del pastel, el llegar a estas localidades, compartir cine con ellos y bueno Cine Móvil Toto es un proyecto de cine itinerante que funciona con energía renovable tenemos un sistema de bicicletas las cuales son pedaleadas por el público y en la camioneta tenemos un sistema de celdas solares entonces complementamos la carga energética utilizada para cada una de las funciones con pura energía renovable entonces pues además de proyectar una película mexicana pues también ponemos cortometrajes sobre el cuidado del medio ambiente el cuidado del agua bueno y ahora se suma el MIDE que es el Museo Interactivo de Economía con recomendaciones financieras no es necesario tener evidentemente una tarjeta de crédito para estar en el sistema financiero pero pues tenemos llevamos unos videos muy bonitos que se llaman las pesallas financieras entonces pues nos dan estos consejos como los gastos hormiga estos charlatanes de los esquemas piramidales entonces pues dejar algo también en estas localidades que pues es necesario también como derecho humano el derecho al entretenimiento entonces ahorita justamente arrancamos en el estado de Baja California Sur y imagínate estaba viendo los datos y bueno es una extensión de casi 74 mil kilómetros de punta a punta bueno de Baja California Sur y estaba checando que en complejos de exhibición comercial como estas salas que conocemos son nueve complejos en toda Baja California Sur entonces imagínate cuántas bueno son entre 38 salas más o menos pero se concentra en La Paz, Los Cabos hay algunos otros complejos un poco más chiquitos un poco más para arriba en Todos Santos pero de ahí en fuera ya no hay más entonces esa parte creo que es importante como destacar y atender con estas infancias que están ávidas de experiencias pues interesantes, educativas, divertidas y qué mejor que sea con una película la dinámica del estar pedaleando genera en el cerebro como que se vuelve mantequilla todos los mensajes que proyectamos entonces para nosotros ya es un golazo que algún consejo que pongamos en pantalla recomendación, alguna historia ¿dónde aprendiste eso? pues en el cine con bicicletas ah perfecto ya para nosotros es un gol este y que lo lleven a la vida diaria pues mejor ¿no? para todos entonces sí es el primer gancho ¿no? este evidentemente si todavía el cine mexicano tiene como este prejuicio de hijo, él es aburrido ¿no? o es muy violento hay muchos cines de mucha calidad ¿no? pero entonces es es invitarlos a la función de cine con bicicletas genera tú la energía eléctrica de de la función para compartir cine y llegar al punto que sin tu pedaleo sin tu energía no vamos a poder ver la película entonces eres tan importante como el actor como el director ¿no? este gracias a ti estamos viendo la película y mereces un crédito en la pantalla y eso me parece como muy lindo ¿no? este poder hacerlo transmitir y que y que lo sientan así ¿no? este y es esta parte de muchas veces se clavan únicamente con con las bicicletas y otras veces se clavan con la película y se olvidan de las bicicletas entonces es como de no olvides que tienes que estar pedaleando porque si no se va la energía eléctrica ¿no? entonces este es lindo también eso y y bueno ahí incentivarlos a a que sigan pedaleando y digo tampoco son tan pesadas las 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 bicicletas son cuatro bicicletas por función y podemos estar rotando ¿no? entonces este jóvenes como nosotros ¿no? que podremos aguantar tal vez quince veinte minutos pedaleando o sea hay niños que se avientan la hora y media completa ¿no? o quieren repetir y y bueno es como darle la oportunidad a todos pero quieren estar ahí arriba de las bicicletas recuerde del cuatro de agosto al diecinueve de diciembre cine móvil Toto en estas comunidades de las bicicletas